Era por la mañana temprano en Tel Aviv, cuando finalmente se dio por terminada una reunión secreta de agentes de inteligencia. En abril de 1960 la caza de los fugitivos nazis había comenzado. El servicio secreto israelí estaba estrechando el cerco alrededor de uno de los criminales de guerra más conocidos que todavía estaba en libertad, Adolf Eichmann. Tras haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de haberse establecido el Estado israelí, los agentes judíos habían estado buscando a este objetivo. Un oscuro soldado alemán que ascendió a través de los rangos de la SS hasta convertirse en el experto en judíos de Hitler y del Tercer Reich. El día 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. 20 de enero de 1942. El encantador escenario de esta mansión en Fanse oculta el tema de la reunión que hay en su interior. Aquí, en una tranquila zona residencial de Berlín, queda resuelto el problema sobre qué hacer con los judíos. Oficiales nazis de alto rango se reúnen para decidir la suerte de casi 11 millones de personas. Adolf Eichmann, un oficial de la SS, presenta un plan. Como especialista en asuntos judíos de la oficina 4B4 de la Gestapo y de la oficina central de seguridad del Reich, soy el responsable del transporte de los judíos. Según nuestras pautas, la operación será ejecutada del siguiente modo. Una vez detectado, registrado y segregado, un judío será detenido. Firmará la cesión de todas sus posesiones, que pasarán a ser propiedad del Reich. Con una maleta y 50 marcos en efectivo, será llevado a un remoto en tronque de ferrocarril, donde será ubicado en un vagón para ser trasladado a su destino final. El plan de Eichmann es demoníaco, pero ingenioso en cuanto a su precisión. Utilizando la red de ferrocarriles europeos, prepara el trabajo de base para una auténtica proeza de coordinación. La operación crea nuevos empleos para los alemanes. Expansiona la industria del acero, no sólo para cubrir las necesidades de fabricación de armamento, sino también para la ampliación de las nuevas líneas de ferrocarril. Los vagones que llevan su cargamento humano a los campos regresan cargados de mercancías para ser despachados a todo el continente. Se trata de una operación comercial cuidadosamente planeada e inspirada en una confabulación para cometer un asesinato en masa. Otto Adolf Eichmann nació en Soligen, Alemania, el 19 de marzo de 1906. Cuando tenía ocho años de edad, la madre de Eichmann fallece y la familia se traslada a Linz, Austria, donde su padre se vuelve a casar. Viven en un apartamento del segundo piso del número 32 de Landstrasse. La madrastra de Eichmann es una mujer severa y dominante. Su padre trabaja en la compañía de tranvías y electricidad en el número 6 de Museumstrasse. Adolf Eichmann es retraído, un muchacho solitario y sin amigos. En la escuela lo ridiculizan por su tez oscura de aspecto casi semítico. Burlonamente sus compañeros de clase le llaman Der Kleine Jude, el pequeño judío. 23 de enero de 1935. No existe objeción alguna para aprobar el matrimonio de Adolf Eichmann con Verónica Liebel. Tras haber examinado el origen racial de la señorita Liebel, han decidido que es digna de convertirse en la esposa de un oficial de la SS. Verónica Liebel es una devota católica procedente de Checoslovaquia. Se casan y se trasladan a una casa de campo situada en las afueras de Berlín. Allí nace Klaus, el primero de sus cuatro hijos. Con su uniforme de la SS, Eichmann es la personificación del poder. Un infalible oficial nazi con debilidad por las mujeres. Tiene varias aventuras amorosas, incluida una con María Musenbacher. Una relación que posteriormente le costará caro. Los aliados derrotan al Tercer Reich. Es el 8 de mayo de 1945. Casi 6 millones de judíos, un tercio de todos los judíos del mundo, han muerto. Al terminar la guerra, los nazis tratan de eliminar las pruebas de sus crímenes. Eichmann destruye sus registros y fotografías y desaparece. La búsqueda de Eichmann es dirigida por judíos que llegan de Palestina. Una unidad de inteligencia del Hagana, el ejército judío clandestino, envía a un agente a Viena, Austria. Es Aser Benetton, un futuro director general del Ministerio de Defensa israelí. Empleando el nombre de Arthur Payer, abre una biblioteca de investigación en Viena, una fachada para localizar a criminales de guerra nazis. Arthur cree que Eichmann está escondido en algún lugar de su Austria nativa. Le asigna a un agente la misión de localizar a la esposa de Eichmann. Manos Diamant es un hombre de encanto persuasivo y habla alemán con fluidez. Localizamos el paradero de su esposa en Badehaus, una zona turística a unos 30 kilómetros del IMSS. Allí se escondía. Vivía enfrente de la casa de la señora Eichmann y por casualidad, o tal vez no tan casualmente, llegué a conocer a los niños. Navegábamos juntos y salíamos a pasear y durante unos meses me convertí en una especie de amigo de la familia. Sin embargo, ella no tenía contacto alguno con su esposo. Aparentemente sabía que la estaban vigilando. Diamant realiza sus investigaciones con una gran desventaja. Tiene un nombre y una larga lista de crímenes para guiarse, pero no tiene ni idea de cómo es Eichmann. Por lo que la base de mi investigación consistía en buscar una foto de Eichmann. Y recurriendo al trabajo de inteligencia, localicé al amante de Eichmann. María Musenbacher vive en el pueblo de Urfar, Austria, en un apartamento regalado por Eichmann, su ex amante. Diamant se presenta a ella como amigo de Eichmann. Me dice muy amigo de su amante. Fui a su casa unas cuantas veces y siempre saqué el tema de fotografías y cámaras. Y luego, una noche, sacó un álbum de fotografías y me dijo, este es mi Adolf. Aquello fue suficiente para mí, por supuesto. Cogí la fotografía y se la llevé a Arthur. Y él me dijo algo que nunca olvidaré. Manos me dijo, este es el primer paso para la captura de Eichmann. En los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg, Alemania, el nombre de Adolf Eichmann se hace público como uno de los principales artífices de la solución final. Sabiendo que lo buscan, Eichmann busca refugio en los Alpes austríacos, huyendo de un escondite a otro. Cuando ya no tiene a dónde huir, lo detiene una patrulla del ejército americano y es encarcelado en un campamento de prisioneros de guerra. Utilizando el nombre de Otto Henninger, Eichmann engaña a los aliados sobre su verdadera identidad. Y con la ayuda de sus compañeros de prisión consigue escapar. Le proporcionan un contacto con un campamento de madereros del norte de Alemania y consigue trabajo. En el extremo del bosque, aislado del mundo exterior, Otto Henninger lleva una vida oscura durante casi cuatro años. En 1949, Eichmann descubre que puede obtener una nueva identidad con la ayuda del Vaticano. Llega a Roma y encuentra refugio en un monasterio franciscano en Vía Frascati. Eichmann se pone en contacto con la Asociación de San Rafael, una organización del Vaticano que ayuda a los refugiados, incluidos los fugitivos nazis. La Asociación de San Rafael todavía existe y tiene oficinas en Cleveland, Ohio. Eichmann conoce al padre Anton Feber, quien le proporciona los documentos necesarios para huir de Europa. El padre Feber fue entrevistado para un libro por la autora Gita Sereni. Era un sacerdote palatino y era el representante de la Asociación de San Rafael en Roma. Y como tal, ayudó a Eichmann y a muchos otros. El fugitivo nazi es ahora un refugiado desplazado que viaja con un pasaporte del Vaticano. Le conceden un visado para ir a Argentina. El 14 de julio de 1950, en el puerto italiano de Génova, se embarca en el vapor Giovanna C. con una nueva identidad. Deja atrás el continente europeo confiando en que nunca tendrá que volver a esconderse. En 1948 se crea el Estado de Israel. El expediente de Eichmann está ahora en manos del Mossad, la nueva agencia israelí de inteligencia extranjera. Yser Harel es uno de los primeros directores del Mossad. Tras haber sido nombrado director del Mossad, una de las tareas que me fijé fue encargarme de los criminales de guerra nazis. Se trataba de una misión natural para una agencia de inteligencia del Estado judío. Intenté conseguir todo el material posible sobre Eichmann, Mengele y unos cuantos más. Viajamos por el mundo siguiendo algunas pistas, desde África y Europa a Sudamérica. Comprobábamos las pistas con la intención de verificar si realmente existía aquel hombre, que estaba vivo y que podíamos llegar hasta él. Adolf Eichmann llega al puerto de Buenos Aires en agosto de 1950. Presenta su nueva identidad y desaparece en las calles de la capital argentina. Creyéndose a salvo de una populosa comunidad de ex-nazis, Eichmann no es consciente de que en Argentina también viven miles de refugiados judíos procedentes de Europa. A los 44 años de edad, Eichmann comienza una nueva vida. Alquila una habitación en una pensión local y consigue un empleo en Capri, una empresa de construcción alemana de la calle Corrientes 374. Con los conocimientos obtenidos durante su preparación técnica en Lynch, a Eichmann le encargan la medición e inspección de tierras en la provincia de Tucumán, en la frontera del norte de Argentina. Navidad 1950. En Argentina empieza el verano, mientras que en Austria se aproxima el invierno. En el hogar de los Eichmann, en Lins, Verónica Eichmann recibe una carta de Tucumán. Es la primera señal de que su esposo está vivo. Verónica les oculta su existencia a sus hijos durante dos años. Luego los prepara para trasladarse a Sudamérica, donde vivirán con su tío en Argentina. Tras un viaje de cuatro semanas, Verónica Eichmann y sus hijos llegan a Tucumán. Han pasado siete años desde la última vez que vio a su marido. La remota región de Tucumán le ofrece oscuridad a Eichmann y a su familia. Pero en 1953 se terminan los contratos de Capri con el gobierno y se disuelve la compañía. Eichmann abandona el santuario de las montañas y las llanuras para llevar una vida más visible en una zona residencial de Buenos Aires. Eichmann abre una lavandería automática, pero el negocio fracasa y se ve obligado a vender. Consigue un empleo en el almacén de una fábrica de metales, pero pronto es despedido. Luego dirige una granja de conejos que acaba en la bancarrota. El que había sido el cerebro de la solución final, como civil es incapaz de conseguir un empleo fijo. Finalmente consigue emplearse en la Mercedes Benz de Argentina y empieza a encontrarse cómodo. Los alemanes se han ido asentando en Argentina desde la década de 1930. En Buenos Aires, una ciudad de diversidad cultural y tolerancia, los nazis exiliados han encontrado un refugio seguro. Viven abiertamente en su patria adoptiva. Se reúnen en sus propios clubes y promocionan su propia cultura, adoptando sin embargo la tradición argentina. Argentina ha sido descrita como el último búnker del nazismo alemán y su dictador Juan Perón como un admirador del fascismo europeo. Dentro de la comunidad alemana de Buenos Aires, los criminales de guerra viven al lado de sus víctimas. Lothar Germán es un judío alemán, un superviviente de los campos de concentración y es ciego. Vive en la zona residencial de Olivos en Buenos Aires con su esposa y su única hija Silvia. Silvia conoce a un joven llamado Nicolás Eichmann. Vive con su madre y sus hermanos en la calle Chacabuco. Con ellos vive un hombre al que Nicolás solamente se refiere como su tío. Tomando a la familia Germán por alemanes como él, Nicolás habla libremente sobre el papel de su padre en la SS y sobre cómo los nazis debían haber exterminado a los judíos. Mientras Lothar Germán escucha, algo del apellido de Nicolás le resulta familiar. Sospechando algo, Germán escribe a un abogado judío del distrito Gessen de Alemania Occidental. El doctor Fritz Bauer recibe la carta de Germán en octubre de 1957. Bauer informa al Mossad israelí de que Adolf Eichmann puede estar viviendo en Argentina. Nos dijo abiertamente, no puedo confiar en el ministerio alemán de asuntos exteriores. No puedo confiar en los consulados alemanes de Sudamérica ni de otros lugares del mundo. Y en un asunto tan crítico ni siquiera puedo confiar en mi propio personal. Con tantos rumores circulando sobre Eichmann, Harrell trata este último avistamiento con optimismo reservado. Envía a Argentina a Efraín Hofstaeter, un investigador de la policía israelí que habla alemán. Hofstaeter cree que Germán y su hija son de confianza. Han situado la dirección de Nicola Seichmann en una casa del número 4261 de la calle Chacabuco y encontraron dos nombres en un contador eléctrico. Uno es Clement, el otro es Dagosto. También descubren que el solar de la casa está registrado a nombre de Francisco Smith, un ciudadano austríaco. Germán no tiene duda alguna de que la verdadera identidad de Smith es Adolf Eichmann. A Efraín Ilani, el agente del Mossad destinado en Argentina, le ordenan que investigue a Smith. Ilani informa que Smith no encaja con la descripción que tienen de Eichmann en el expediente. Duda que el infame oficial nazi viviera en un barrio de clase tan baja como la calle Chacabuco. Harrell retira a su agente. En 1959, dos años más tarde, en Alemania Occidental, el doctor Fritz Bauer recibe información sobre Eichmann de una fuente anónima. Le envía otro mensaje a Harrell. Bauer ha descubierto que el alias de Eichmann en Argentina no es Smith, sino Ricardo Clement. Sin embargo, pasan dos meses y no se toma acción alguna sobre esta última pista. Dispuesto a que investiguen el nombre de Clement, Bauer vieja a Israel para reunirse con su colega Haim Cohen, el consejero legal del gobierno israelí. El abogado alemán vino a Jerusalén en diciembre del 59, furioso, porque sabía instintivamente que habíamos fallado en una investigación que nos había pedido que hiciéramos. Y se reunió con Haim Cohen, quien le pidió a Eichmann que viniera y dijeron, mire, tenemos que terminar esto de una vez por todas. Luego Haim Cohen llamó a Eichmann y le dijo, mire, ya está bien, quiero que Cia Jaroni vaya a Buenos Aires y compruebe esta información de una vez por todas. Si es verdad o no lo es. Eichmann no pudo negarse. Quiero decir que no obedecía a órdenes de Haim Cohen, solo obedecía a las órdenes del primer ministro, pero no se podía negar a la petición hecha por Bauer y Haim Cohen, y dijo, de acuerdo, vete. En febrero de 1960, Cia Jaroni, el agente del Mossad, viaja a Buenos Aires para buscar al hombre que puso en práctica la solución final. Y cuando haga sus apuestas, fuéguese por lotería de la provincia de Buenos Aires. Ahora de nuevo con su tradicional vicepresidente. A Jaroni llega a Buenos Aires viajando como un tal señor Rodan, con un pasaporte diplomático israelí. Como pantalla, alega que va a realizar unas investigaciones sobre actividades antisemitas en Argentina. A Jaroni empieza su misión inspeccionando el número 4261 de la calle Chacabuco. Para evitar sospechas, envía a un voluntario local a inspeccionar la casa. Está vacía, con la excepción de unos pintores. Los pintores confirman que una familia alemana se había mudado hacia un mes. El apellido Clemen aún sigue en el contador eléctrico. A Jaroni trata de descubrir su nueva dirección. El 4 de marzo, según mi expediente, era el cumpleaños del hijo mayor de Eichmann. Y pensé que debía utilizar aquel dato. Compré un regalo. Un encendedor. Un encendedor bastante caro. Lo envolví en la embajada. Y una de las chicas de la embajada escribió Para mi amigo Nicky con mis mejores deseos. Y llamé a otro muchacho, a uno de aquellos ayudantes judíos, y le dije Lleva esto a Chacabuco y pregunta por Nicholas Clement. Se trataba de que, como siempre, y lo sé por experiencia, la gente está más dispuesta a ayudarte si hay algo que entregar. Si quieres conseguir algo, digamos que me debe dinero y lo estoy buscando. No se esfuerzan tanto en ayudarte. Esta vez los pintores le dicen al voluntario que un hijo de la familia Clement sigue trabajando en un garaje cercano. Allí le entrega el encendedor a Dieter, el hermano de Nicholas Eichmann. De ahí que teníamos que seguir a Dieter cuando saliera del trabajo. Tenía que ir a casa y entonces descubriríamos dónde vivía. Nos dijeron que tenía un scooter, una moto, e intentamos seguir al scooter. Pero no teníamos la seguridad de que fuera aquella. Cuando finalmente seguimos al scooter, en aquel momento el joven que había hablado con Dieter y que estaba conmigo en el coche me dijo Esa no es la misma persona. Ya no estaba seguro. Me sentí muy frustrado. Y entonces cometí una locura. Cogí al mismo muchacho y le dije Mira, vuelve al garaje y dile que tu amigo está enfadado. Dile que no has entregado el regalo y quiere que le devuelvas el dinero. Y, o consigues la dirección donde viven o al menos, asegúrate de ver bien al muchacho para que cuando lo sigas estés seguro de que es él y no me digas que no lo estás sí o no, porque esto es ridículo. Regresó y trajo la dirección. No era la dirección sino una descripción exacta de cómo encontrarla cerca de la parada del autobús en el kiosco a 100 metros del kiosco. Y no solo eso nos dijo que Dieter se había sentido enfadado. Si dices que no entregué el paquete ¿por qué no escribiste el apellido correcto? No hay ningún Nicholas Clement es Nicholas Eichmann y cuando volvió a informarme estaba muy deprimido le dije ¿qué pasó? Me dijo nos hemos equivocado de persona el apellido no es Clement es Eichmann y ya se imagina lo deprimido que estaba yo era el paso siguiente teníamos la dirección y sabíamos que la familia se apellidaba Eichmann La familia Eichmann se había mudado a San Fernando una comunidad pobre en las afueras de Buenos Aires tiene poco que ofrecer excepto obreros que realizan trabajos manuales en la ciudad la mayoría de las casas no tienen agua corriente ni instalación de agua ni electricidad ni una dirección que se pudiera ubicar solo los números de los solares en un registro oficial a Jaroni cuenta con la ayuda de otro voluntario a Naftali un arquitecto le pide que averigüe el nombre del dueño de una casa concreta de la calle Garibaldi dos días después volvió con una sonrisa de oreja a oreja aunque yo nunca había mencionado el apellido Eichmann no sabía lo que buscaba pero se lo suponía y me dijo he encontrado al propietario registrado del Solar 18 que es Verónica Liebel de Fishman y aquello significó tres cosas para mí número uno sabíamos que la esposa de Eichmann se llamaba Verónica Liebel antes de casarse con él número dos entre Fishman y Eichmann solo falta un trazo de la E así que o era un error de la persona que lo había registrado o la familia Eichmann había planeado que no figurase su apellido pero la información más importante era el hecho de que lo habían registrado a nombre de ella lo que en mi opinión significaba que él no quería figurar como dueño y que ella seguía casada con él a la mañana siguiente Aharoni vigila la casa paso a paso se va acercando a ella las dos veces que mejor pudimos observarla fueron desde la camioneta cubierta con una lona en la que habíamos hecho un agujero yo estaba tendido en la parte trasera y después de pasar una o dos veces vi a la mujer a una mujer mayor que luego supimos que era su esposa vi a un pequeño de unos seis o siete años jugando fuera en el jardín que luego supimos que era su cuarto hijo que había nacido tras reunirse con su esposa en Argentina y vi a un hombre que encajaba en cuanto a edad estatura y descripción que encajaba en cuanto a la descripción general de Eichmann Aharoni va apresuradamente a la embajada y envía un mensaje cifrado urgente a la sede del Mossad en Tel Aviv el conductor es rojo ha encontrado a Eichmann Aharoni se aproxima más aún a la casa una fotografía de Eichmann no dejaría lugar a la duda y aseguraría una futura operación de captura era el 3 de abril domingo en el puente del ferrocarril a varios centenares de metros de la casa Aharoni le explica a Randy otro ayudante como utilizar la cámara del maletín espera hasta que observa que Eichmann sale y luego envía a Randy hacia la casa para que se encuentre con él la lente de la cámara asoma por un pequeño orificio de la cerradura un mecanismo oculto acciona el obturador Aharoni observa ansiosamente desde lejos mientras Randy se aproxima a Eichmann y a su hijo Dieter según han planeado Randy tiene que preguntarles si hay alguna casa en venta en esa zona Randy acciona el disparador los resultados son fotografías del tercer hijo Dieter y las primeras imágenes nitidas de Adolf Eichmann en 15 años Aharoni recibe órdenes de regresar a casa en el vuelo de enlace de Europa a Israel se encuentra con su jefe Iser Harrell que viaja en el mismo avión me preguntó ¿estás totalmente seguro de que se trata de Eichmann? ¿de que ese es nuestro hombre? yo saqué una foto del bolsillo que ya llevaba para aquello llevaba una copia en el bolsillo te digo que no tengo la menor duda aquí tienes una foto y entonces dijo de acuerdo en ese caso vamos a capturarlo una cálida tarde de Tel Aviv en abril de 1960 Iser Harrell informa al primer ministro Ben Gurion que Eichmann ha sido localizado el líder del estado judío está obligado a llevar a Eichmann a Jerusalén había un tema que preocupaba a Ben Gurion y me ordenó que le diera una solución concreta según la ley israelí si lo llevábamos por la fuerza no mediante la extradición ¿sería posible juzgarlo en Israel legalmente? recurrí al consejero legal del gobierno que entonces era Haim Cohen y le revelé en nuestros planes lo que ya de por sí resultaba problemático puesto que él era el encargado de aplicar las leyes de la nación y yo le estaba diciendo cómo las iba a infligir la respuesta de Haim Cohen fue positiva la naturaleza sin precedentes del crimen hace que el procedimiento legal internacional sea prácticamente imposible la opinión de Cohen es que lleven a Eichmann a Israel por la fuerza para que allí sea juzgado Haarell elige a 13 agentes para formar un equipo para la operación Eichmann su misión consiste en capturar a un hombre en un país extranjero a 14.400 kilómetros de distancia y llevarlo a Israel clandestinamente habrá planes de viaje documentos falsificados casas seguras rutas de huida tapaderas y docenas de planes alternativos se esboza un árbol de posibilidades en el que se contemplan todas las contingencias y los peores panoramas cada miembro del equipo es un especialista en operaciones clandestinas Rafael Aytan jefe de misiones especiales es el elegido para dirigir la misión Afran Salón experto en operaciones de campo es el segundo de Aytan Dani Salón falsificador de documentos Efraín Ilani destinado en Sudamérica experto en Argentina su sociedad sus leyes y sus costumbres Zef Keren el miembro del equipo capacitado para todo Zee Malkin preparado para capturar a Eichmann durante el secuestro y experto en disfraces Isia Jaroni habla alemán con soltura interrogador personal de Eichmann elegí una combinación de hombres del Mossad hombres que sabían cómo trabajar en el extranjero y que se podían adaptar a necesidades especiales junto con ellos elegí a miembros del personal de operaciones que podían planear la misión además de ejecutarla y le di el puesto a Rafael Aytan fui formando un plan básico gradualmente elegí a la gente elegí a siete personas de mi equipo de la división de operaciones era consciente de que para secuestrar y traer a Eichmann necesitábamos medios de transporte un equipo apropiado y las bases adecuadas en Argentina o en Buenos Aires el 22 de abril Cia Jaroni el agente del Mossad regresa a Buenos Aires como un hombre de negocios alemán parte de un equipo de avanzadilla de cuatro hombres su misión consiste en realizar el trabajo preliminar para el equipo de captura que llegará una semana después finalmente se unirá a ellos Isser Harrell el jefe del Mossad hay tanto en juego que Harrell correrá el insuol riesgo de seguridad para dirigir la operación personalmente el mismo día que llega el grupo de avanzadilla el director segundo Afran Salón insiste en ver la casa que Cia Jaroni había localizado a las ocho de la tarde los cuatro miembros del equipo van en coche a San Fernando observan algo que iba a ser vital para planear el secuestro mientras pasábamos por delante de la casa entre el kiosco y la casa que solo está a unos 100 o 150 metros vimos a Eichmann que iba caminando por la calle hacia su casa Afran Salón fue el primero en verlo y dijo en voz alta ahí ahí está ahí está nuestro hombre frené el coche demasiado bruscamente no había motivo alguno para aquel frenazo y eso pudo haberle preocupado pero como decía frené el coche y observamos como caminaba por la calle hacia su casa y en eso tuvimos suerte realmente porque resultó que todas las tardes volvía a casa en el mismo autobús a eso de las 8 y caminaba hasta su casa el 29 de abril llega el resto del equipo y comienzan los preparativos se elige una farmacia local para cualquier fármaco que pueda necesitarse se compran artículos de ferretería para construir un cuarto sellado dentro de una casa segura se llega a un acuerdo con una tienda de fotos para revelar por la noche los documentos falsificados por el agente Danny Salón el equipo alquilará varias casas seguras con unos requisitos muy concretos tienen que ser grandes y situadas en vecindarios de clase alta para que les garanticen privacidad tienen que tener más de una entrada un garaje anexo con capacidad suficiente para dos coches y un cuarto sellado en el piso superior para retener a Eichmann y todo invisible desde la calle en una reunión que tiene lugar por la noche en la casa segura principal los agentes finalizan el plan de captura este mapa original muestra la parada del autobús de la ruta 202 a la que se espera que llegue el autobús 203 a las 7.45 de la tarde el objetivo caminará hacia su casa por la calle Garibaldi los secuestradores le esperarán aquí con el coche de apoyo aparcado a varios metros de distancia tras capturar al objetivo ambos coches abandonarán la zona siguiendo una ruta designada anteriormente hasta la casa segura en la capital argentina se están realizando los preparativos para celebrar el 150 aniversario de la independencia de la nación a Buenos Aires van a llegar delegaciones de muchos países del mundo incluido Israel los equipos de seguridad están alerta a cualquier actividad sospechosa para los agentes de campo las condiciones se vuelven extremadamente tensas y restrictivas un error puede resultar catastrófico para toda la operación el 11 de mayo de 1960 Harrell ordena que comience la captura de Adolf Eichmann el coche del secuestro es conducido por Zipajaroni acompañado por Zipkeren sentados en el asiento trasero están Rafi Aytan el jefe de la operación y Zipalkin encargado de capturar al objetivo Afra en salón está al volante del coche de apoyo con el doctor preparado por si se diese una urgencia médica Zipkeren va a mirar debajo del capó fingiendo estar inspeccionando el motor a las 7.42 de la tarde el autobús 203 se aproxima a la hora habitual de llegada el autobús 203 en el que generalmente iba a casa no se detuvo en el kiosco siguió de largo era evidente que no estaba en el autobús fue una enorme decepción esperamos 10 o 15 minutos llegó la hora de irnos según habíamos acordado por anticipado pero Rafi decidió no nos quedamos 8.05 de la tarde se aproxima un segundo autobús el autobús se detuvo y se apeó un hombre y luego nuestro hombre nuestro objetivo se bajó del autobús y empezó a caminar por la calle yo tenía unos binoculares con visión nocturna informé a Rafi informé a Zika viene nuestro hombre caminaba por la calle Garibaldi a unos 50 metros de su casa y allí esperaba yo y estaba un poco lejos porque no quería que me viera llegar cuando me acercara el agente Zimalkin espera el momento para el que se ha estado preparando al acercarse el objetivo al coche a Jaroni se da cuenta de algo en lo que no se había fijado antes le señalé con la mano a Zika y le dije ese hombre lleva una mano en el bolsillo cuidado por si tiene una pistola se te mete en la mente no puedes evitarlo e hice un pequeño cambio tendría que sujetarle la mano y sujetarlo a él con la otra mano y empecé a caminar él venía caminando por un lado y yo iba por el otro lo calculé con exactitud para no encontrarnos lejos del coche y le hice una pregunta la única frase que sabía en español era un momentito señor nos miramos y vi miedo en sus ojos y dije un momentito ni siquiera terminé la pregunta y él retrocedió me abalancé sobre él y caímos en una zanja el hombre empezó a gritar a chillar a dar alaridos y me pareció que lo podían oír a un kilómetro de allí fue muy desagradable no quería hacerle daño ya que al hacerle daño se le podía romper el cuello o algo así y le di la posibilidad de respirar y él aprovechó la oportunidad para gritar salí del coche se resistió cuando lo agarré por las piernas Zika lo sujetaba y todos forcejeábamos y entonces di a Jaroni me dijo Rafi deberías ayudarles entre los tres lo arrastraron hasta el coche lo toparon con una manta y empezó la carrera a cien metros de su casa le grité en alemán siéntese y estese quieto y no le pasará nada si se resiste le dispararemos lo mataremos silencio no pasa nada y le grité en alemán ¿ha entendido? no contestó y le grité en castellano ¿qué lengua habla? tampoco contestó silencio pensé que podía haber perdido el conocimiento después de habernos alejado de medio kilómetro a un kilómetro aproximadamente es decir al cabo de unos tres minutos le oí decir muy claramente empleando un alemán muy bueno ya me he resignado a mi suerte aquel fue un indicio muy importante supe que aquel era nuestro hombre era alemán no estaba muerto no estaba inconsciente y algo le remordía la conciencia se había encontrado con su suerte como precaución el coche gira y se desplaza en dirección contraria el coche de apoyo va siguiendo al coche de huida listo para intervenir si surgiera algún problema con la policía los coches se detienen tres veces para cambiar de matrícula a las nueve de la noche llegan a la casa segura comienzan las celebraciones del día de la independencia de argentina en el cuarto oculto de la casa segura a echman tiene los ojos vendados y tiene una pierna encadenada a una pata de la cama el ex oficial nazi es vigilado día y noche le permiten afeitarse y bañarse y lo alimentan con comida judía la siguiente fase la siguiente fase de la operación a echman tiene lugar en israel los diplomáticos invitados a la celebración de la independencia de argentina cogen un avión especial de el ala buenos aires al no haber servicio regular de israel a argentina harrell le había pedido específicamente a la compañía aérea que preparase aquel vuelo sin precedentes el vuelo 4x agd de el al un bristol britannia con turbopropulsión aterriza en el aeropuerto de efeiza lo maneja cito har el piloto de más experiencia de la compañía aérea seleccionado por sus muchas horas de vuelo la delegación que llega a argentina encabezada por el ministro Abba Eban no es consciente de que el avión se va a utilizar para sacar a echman de argentina clandestinamente 21 de mayo el día de la marcha ha llegado harrell espera la llegada del equipo al aeropuerto en la casa segura le dan un sedante a echman lo visten con el uniforme de un tripulante de el al un pasaporte falsificado le da al ex nazi una nueva identidad como ciudadano israelí sedado lo llevan en coche al aeropuerto llegan al control de entrada al aeropuerto y se les permite el paso nadie parece darse cuenta de que la furgoneta va hacia el avión directamente y suben a echman a bordo adolf eichman se encuentra ahora en manos de los israelíes por completo el juicio comienza el 11 de abril de 1961 por primera vez unos judíos se sentarán a juzgar los crímenes de guerra cometidos contra su propio pueblo el juez mosel andaud del tribunal supremo israelí nacido y educado en alemania preside la sesión los cargos contra echman son presentados bajo la ley de 1950 para nazis y colaboradores de los nazis aunque en israel no existe la pena de muerte la única excepción es para los criminales de guerra nazis condenados se les pide a más de 100 supervivientes que relaten sus horribles historias personales por primera vez se presenta documentación sobre las propias órdenes de echman el fiscal demuestra que echman había ejercido su propia autoridad los jueces anuncian su decisión a una sala en silencio el acusado es sentenciado a muerte será la única vez en la historia de israel en la que se ejecute la pena de muerte a medianoche del 31 de mayo de 1962 adolf eichman es ahorcado su cadáver es incinerado sus cenizas son llevadas al mar donde no pueda haber un monumento conmemorativo duradero michael gilady tiene la responsabilidad de deshacerse de sus cenizas introdujimos las cenizas en la urna me sorprendió me sorprendió lo poco que quedaba de él instintivamente en aquel momento recordé algo que había vivido cuando estuve en Auschwitz nos habían conducido a un enorme montón de cenizas sabíamos sabíamos lo que era en el momento en el que estando al lado del horno retiraron las cenizas de eichman solo en aquel momento me pude imaginar los cientos de miles de personas de nuestro pueblo que componían el montón de cenizas que había visto aquel día nos adentramos más de seis millas en el mar salimos de las aguas territoriales de Israel y luego esparcimos las cenizas yo conseguí recitar el verso así muera eran todos tus enemigos oh Israel cuando emprendimos al regreso empezaba a abrir el día desembarcamos vi que Tel Aviv se despertaba viajamos en coche por las calles de Tel Aviv vi a niños que iban a la escuela a pescadores que volvían del mar el sol lucía sobre la ciudad judía sobre mi país y en aquel momento sentí tal vez cierto consuelo suelo tuve una sensación de tranquilidad después de la tempestuosa noche que había pasado de todos los miles de criminales de guerra nazis solo unos cuantos llegaron a ser juzgados el juicio de Adolf Eichmann no fue motivado por querer vengar sus crímenes sino por creer en la justicia para sus víctimas y para cerciorarse de que el mundo lo sabría y para cerciorarse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.